Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal, vamos a echar unas partidillas rápidas con el Fortnite, aprovechando que estamos en los orígenes de Fortnite, así que vamos a asegurarnos de que esté puesto en escuadrones, en completar, eso es, y vamos a buscar partidas. Estamos en el nivel 15, y bueno, aquí en el pase de orígenes, como vimos ayer, bueno aquí si consigo algunas estrellas más a ver si puedo completar esta página, ya canje los 100 pavos sextos, porque básicamente tengo 1050 pavos, así que ya tendría suficiente para, a día de hoy tendría suficiente para canjear, para comprar el siguiente pase de batalla, que empezará la temporada que viene en diciembre, o sea, dentro de un mes, menos de un mes ya, entonces, no sé que día exactamente empezará, pero bueno, de cara a diciembre, ya tenemos suficientes pavos para el siguiente pase de batalla. Así que vamos a ver con quién nos ha emparejado, IsmaelGTA5, que es español, Pijo, que también lo será, exactamente, y Raúl Millanes también es español, buena esa, pues entonces estamos cuatro españoles en el grupo, en el escuadrón, a ver si tenemos una buena partida. Bueno, Pijo ha conseguido una corona de la victoria, buena esa, yo tengo de momento cero, no he ganado ninguna partida en esta temporada de origen, y bueno, he marcado aquí en pisos picados, vamos a remarcar por aquí, falta por marcar Raúl Millanes, pero bueno, me imagino que también sí, se ha tirado por aquí cerca, así que vamos a caer los cuatro juntos, bien, bien, vamos a ver si hacemos una buena partida. aquí creo que estoy viendo un posible, no, no es, pensaba, ah no, sí, 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 es, pero bueno, está cayendo ahí Ismael, así que voy a caer en otro sitio, vamos a caer por aquí, mucha gente, está cayendo, está cayendo muchísima gente vamos a ver si tiene el tegenover de arriba, a ver si viene de arriba, así que yo creo que ya por aquí estará todo salio con la más o menos. Pero aquí se están disparando. ¡Pijo ha caído! ¡Pijo ha caído! ¡Ey ahí! ¡Toma! ¡Toma! Esa es buena esa. ¡Pijo ha caído! ¡Pijo ha caído! ¡Pijo ha caído! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena esa! ¡Pijo ha caído! ¡Ya te vamos a curar! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Buen bailoteo! ¡Buen bailoteo! ¡Vamos! ¡Vamos! Desplegar una fortaleza portátil. Eliminar un oponente en carretas comprometidas. ¡Vamos! ¡Me han dejado de eliminar una fortaleza! ¡Gracias! Me han dejado aquí una poción de escudo pequeña. Me la tomo. ¿Qué pasa? Por ahí hacia el sur se escuchan... hay disparos y por aquí están reviviendo a alguien. Vamos a quitar el escudo. Vamos a revivir, Mael ya está revivido. Buena esa. Mira, ahora esta montátil, esto ya lo completo, voy a tirarla aquí mismo. Bien, pues ya tengo mejores armas. Pero aquí se escuchan disparos cada vez más cerca. Ahí creo que he visto a alguien. ¡Ojo! Que Raúl ha caído. Están por aquí. Están reviviendo. Vamos por allá. ¡Vamos! Bien, bien, muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bien, bien, bien hecho Buena, buena Además he podido hacer la misión diaria esa de infligir daños a oponentes estando agachados o deslizándose Así que perfecto Ahí Pijos ha detectado a alguien He escuchado disparos por ahí, en la dirección sur Así que perfecto Ahí va Pijo agachado. Ahí más para el antepijo hay una caja de suministros de esas, justamente por donde vienen los tiros. Ah, ya estoy viendo, está ahí adelante, está ahí arriba. Ah, ya 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 está ahí. Ah, ya está ahí arriba. 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 Pero bueno, ha estado bien, ha sido buena. He podido completar bastantes misioncillas. Así que bien. De momento seguimos todos en el equipo, en el escuadrón. No, 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 no. Hay caramelitos para todos, caramelitos. Caramelitos de Halloween. Me han sobrado. Ahora vamos a ir a Ciudad Comerción. Un cierto pijo Raúl y Ismael. Estáis saliendo en mi canal de Twitch y en mi canal de Youtube. Que se llama Gamer Bay. La E de Gamer es un 3. Así que para que lo sepáis. Vamos a ir. Vamos a ir. Está cayendo otro equipo por aquí. Vamos a ir. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, subida de nivel, lleva el 18 ya, buena esa. Eh, cuidado. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aquí puede ser como que hay alguna nueva, pero realmente no la hay, creo. Ah, se me ha olvidado darle gracias al conductor del autobús. Pero bueno, son 2000 puntos solo, tampoco es tanto. Así que nada, de momento por hoy eso es todo, mañana habrá más. Así que nada, gracias por ver el video, dale a like, suscríbete al canal si no lo estás. Y mañana nos vemos con más. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.